Lamentablemente tenemos que informar y de último momento que falleció Juan Carlos Mesa, guionista, humorista, actor, 86 años, estaba internado. Se había agravado su salud como consecuencia de una diabetes. Su hijo Gabriel acaba de confirmarlo. Mesa que había comenzado a trabajar en radio en los años 50 en su provincia de Córdoba natal. Y después guionista de prácticamente todos los canales de la televisión argentina, trabajando con los máximos capocómicos como Pepe Biondi, Carlitos Balá. Olmedo fue guionista de Tato Bores en varios de sus ciclos. Y por supuesto uno de los más recordados, Mesa de Noticias. Aquel otro, El Gordo del Flaco con Gianni Lunadei. Y aquí con Susana Jiménez en el año 2007. Aquel elenco, se le hacía un homenaje en aquella oportunidad a todo el elenco de Mesa de Noticias en el programa de Susana Jiménez. Todo un verdadero punto de referencia del humor de nuestra televisión, de nuestro teatro, de grandes producciones. Reiteramos, se acaba de confirmar su fallecimiento a los 86 años. Como corresponde a su historia, nuestra despedida es con el humor que nos dejó y que nos dio durante tantos años. Mesa de Noticias